Hola, rankeanos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video muy especial sobre cómo son los webinars en Rancacal. ¿De qué se trata esta modelera? ¿Qué es el buenito webinar? ¿Qué es el webinar? Las clases online. A la definición, es una clase online o clases digital, porque de hecho puede ser grabada, pero nosotros generalmente cuando te ofrecemos webinars son en vivo. Es una clase online. Y cuando ofrecemos reproducciones o grabaciones, te decimos tal cual, o sea, es una reproducción del webinar o de la clase online que vivimos el día X. Exacto. Del tema tal, que son los mismos temas de las clases presenciales, que tenemos de hora y media aproximadamente acá en Ranke Academy, pero esta vez la hacemos en vivo, para que no tengas que trasladarte, sino que puedas disfrutarlo desde tu casa u oficina. Nada más necesitas conexión a internet. Claro, puedes estar desde un cafecito, desde la playa, conectado a internet, idealmente desde la computadora, desde tu laptop o notebook. Porque estas plataformas que tienen video y sonido en vivo, muchas veces son muy pesadas para un teléfono, entonces te va a pedir bajar una app o hacer una actualización de algo, de cualquier aplicación, entonces es un poco más engorroso. Preferiblemente desde tu computadora. Es como cualquier cosa, que quieres verlo desde el computador y te carga súper bien rápido, y si lo buscas quizá desde Google en tu celular, igual tarda un poquito más. Exacto. O no se ve tan bien, etc. Recuerda que es una clase la cual vas a aplicar en tu negocio, entonces es ideal que le dediques el tiempo y el espacio que se merece, para que de verdad lo rentabilice. Natali, y una pregunta, ¿qué pasa cuando alguien se quiera unir al web? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo lo tiene que hacer? Nosotros aquí siempre les publicamos el anuncio de cuándo tenemos el webinar, la fecha, tema, horario. Tú solo tienes que ingresar a la landing page, donde te describimos todos los temas que vamos a ver en el webinar, en la clase online, y darle reservar. Cuando le das clic en reservar, te va a llevar una página de pago para que puedas adquirir este ticket al precio que te aparezca ahí. Y puede ser pago por transferencia, webpay, en dólares por paypal, etc. Depósito bancario también, si es que estás en Chile, etc. Y lo bueno, ¿qué pasa después cuando ya pagué? ¿Qué pasa ahí, María? Bueno, inmediatamente. Nosotros le enviamos un correo a la persona con el link en donde debe registrarse para posteriormente, el día del evento, poder presenciar su clase en vivo, su webinar. Entonces, ya le vamos a mostrar el mail con el tipo de cómo es el paso a paso para registrarse a la clase online. Posteriormente, va a recibir otro correo que es de Agustín, en donde le da la confirmación de la reserva. Listo, ya tienes tu acceso listo, te esperamos el día tal en clase. Y finalmente, incluso te damos un recordatorio de, por si acaso lo compraste muchos días antes, te damos un recordatorio de tu clase una hora antes. Una hora antes. Entonces, no hay excusa. Entonces, tú pagas y te llegan tres mails a tu bandeja de entrada, al mail que registraste, con el link directo para acceder, para registrarte al webinar. Y el paso a paso. Ah, verdad, el paso a paso, el link para registrarte, la confirmación de que ya te registraste, que ya está, que ya tienes tu cupo reservado en la sala online, y después también un recordatorio de una hora antes. Está buenísimo. Ahora lo vamos a mostrar, ¿cierto? Así es. Así que, vamos a la pantalla del computador de Marjorie para que nos muestre a ver cómo son esos mails. Y aquí estamos desde la computadora de Marjorie para mostrarte el primer mail con un link, el paso uno. No, el mail de los tres pasos, donde el primer paso es registrarte en el webinar, en tu clase online. Así que, si le das clic en ese link, el primero que aparece en la pantalla, verás cómo puedes ingresar tu nombre y mail para reservar tu cupo en la clase online. Entonces, colocas tu nombre, tu mail, y le das registrarse ahora. Con eso ya tu cupo queda reservado. Luego, de eso, recibirás un mail de confirmación de tu registro. O sea, de que ya estás listo para ingresar a tu webinar. Si faltan pocos minutos, tienes que darle clic en Join webinar o ingresar al webinar. Si faltan varios días, solo te queda esperar a que puedas volver a ingresar ese mail y entras a tu clase. Y de todas formas, te enviamos un mail de Agustín, donde te decimos que ahí puedes registrarte en el webinar, si es que aún no lo has hecho. Y una hora antes de tu webinar, te enviamos un mail con el recordatorio, para que no se te olvide y puedes disfrutar de tu clase. Eso, pues. Entonces, ya vimos el webinar. Ya estuvimos en la clase online. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya hiciste todas tus preguntas en vivo, ya tuviste el feedback del profesor, etc. Sin embargo, si no pudiste llegar o si quieres repasar toda la clase, pues nosotros te enviamos un correo post-evento con el replay del webinar. Es decir, la grabación completa de la clase y con el PDF de la presentación. E incluso, si el profesor te ofrece algún descuento especial, también te va a llegar ahí en ese correo. Un correo con todo. El video de la clase, el PDF de la presentación y descuento especial. Así que no desesperes, si es que estás justo ahí para ver tu clase online, se cayó el internet, la computadora se apagó, se te quedó el cargador, no funciona, surgió algo, que no puedes estar ahí, sí o sí vas a tener la grabación de tu webinar al día hábil siguiente. Así que no te preocupes por eso, la grabación del webinar y además la presentación. Así es. Eso, pues. Y este es el mail, replay webinar. Entonces, al día hábil siguiente de haber vivido nuestra clase online, vas a recibir un mail donde puedes darle clic al primer link y revivir todas las veces que tú quieras la clase online. Y además la PPT o presentación que revisamos en la clase junto al profesor. Y además un descuento especial, por supuesto, para nuestros alumnos en Rank Academy. Así que eso, pues. Están todos invitados a disfrutar desde donde estés, simplemente con conexión a internet desde tu computadora, a disfrutar de nuestras clases online. Así es. Nada más tienes que ingresar a www.rankacademy.global y ahí vas a ver toda la información para que no te pierdas ninguno de nuestros webinars. Revisa el calendario y las fechas. Atento, que se vienen muy buenas y recargadas este año. Así es. Y como les digo, si tienes alguna consulta, estoy disponible al WhatsApp. Por ahí no puedes hacer cualquier consulta. Yo feliz te ayudo. Oye, sí. Chao. Chao. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Chao.